Para Ustedes Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente a pedirte perdón No saben que pares hoy es un poco tarde Después cambió de duelo tu corazón Y te vi con él y de la mano un beso te dio Y le correspondías después de perdiste esos brazos Bailando aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte perdiste Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente a pedirte perdón No saben que pares hoy es un poco tarde Pues cambió de duelo tu corazón Y te vi con él y de la mano un beso te dio Y le correspondías después de perdiste Que en sus brazos bailando Que en sus brazos bailando Que en sus brazos bailando Y amor Y el panchupro del barito 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 Atenecos wartido Y el panchupro del barito Pero ahí estamos continuando con mucho cariño Para toda toda la gente de La Concha a la gente que nos acompaña desde el campeón de la ciudad. Quiero hablar de lo que siento yo, en mi corazón, nace una ilusión, no hay una razón. Quiero hablar de lo que siento yo, en mi corazón, nace una ilusión, no hay una razón. Quiero hablar de lo que siento yo, en mi corazón, no hay una razón. Quiero hablar de lo que siento yo, en mi corazón, no hay una razón. Quiero hablar de lo que siento yo, en mi corazón, no hay una razón. Quiero hablar de lo que siento yo, en mi corazón, no hay una razón. Quiero hablar de lo que siento yo, en mi corazón, no hay una razón. Quiero hablar de lo que siento yo, en mi corazón, no hay una razón. de la boteca más allá de la zona de San Luis Potosí para los brindos de salerías para los amigos de Río Verde y para los caritoyeros de Río Verde el compañero que viene la compañera de Esteban para las salerías a los chalaballo a ver a los novios tomar listos a los chicas a los siete novios que no pudieran acompañar la ex alamnamos a ver los nombres a ver los nombres a ver los nombres de promesa eso era Nachito hay uno de los poquitos eso era Chito Chito, Chito eso es el baile de Matías para ustedes sí, sí eso era la chica suapa de San Luis Potosí y así se baila de las cenacas sonadas de los ángeles a la venta de Bacit sigue y sigue el profés de Norteña con los ángeles de escalerías los ángeles de la mano de Guía los ángeles de la Velada los ángeles de la Malá sub Doch, maridos de Turbina el Servil Frank de las banderas amas de la Velaz los ángeles de Peñasco la Siente Brancho Uruguay en la cenaca sigue y sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por existir! ¡Y se lo entregamos para todos ustedes! Promesa Norteña Nos da un gustazo Estar aquí con todos ustedes, amigos de la Tinaja para los novios. ¡Suscríbete! Y esta es la trabación de las nubes. Los amigos de Gómez 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 Los Gómez Los amigos de Gómez Los 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 Gómez Pero chupale el maguey, chupale el maguey, chupale que salte y camine Pero chupale el maguey, chupale el maguey, chupale que salte y camine Y este es el gol que nos debemos aprender Saletas para la bailista, el ardilla y el héctor, tu marido ¡Ay! ¡Ay! Este tiempo de los aguas, la maldita y el chediva por el mes Y contesta, contesta y le dice, ay, gracias a su pecho Y maldita y le dice, tómate pelá para ver como traes atravesado Que tomará rico y que te la peca del maguey Y porque todos los hombres toman huelos, los más copaditos Y el que no toma vino, no es solo Cántelo, Juanito, vamos a cantar ahora, pero el disco Beber, beber, beber es lo que hay que hacer El agua es para bañarse y para las ganas quedan bien Deber, beber, 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 beber es lo que hay que hacer El agua es para bañarse y para tu hermana que está reyendo ¡Ay! ¡Ya me trae, ya me trae! Y arriba los borrachos y las borrachas chupaditos Vamos a chuparle al maguey con promesas peñas Cuando saques de tu mirador, de varias amigas Con la boca de las vengas, ya te puedes lastimar Pero chuparle al maguey, chuparle al maguey Un absurdo al maguey, chuparle al maguey En tandaoo A dereps, cuadrito para acá en la acción deployment de promesa de Ordelia y mucho maria Estela Stream bloco para allá, comanda patrocinada comanda patrocinada Al chute de San Andreas Y aquí estamos Si me gustas mucho, pero no sigas preguntando En mi presente de mi pasado Yo no he sido un santo, soy humano Y en este mundo quiero a pecador La número mil La número siete La número quince La número cien Que importa cuál es Ya estamos aquí Y puedo quererte solo a ti Oye como si fueras La número uno La mejor de siempre Si me gustas mucho, pero no sigas Si me gustas mucho, pero no sigas Por favorito Acércate Así Abrázame Dame tu cuerpo, abaré tus labios Hoy Te voy a amar No Solo a ti Oye como si fueras La número uno La mejor de siempre Oye como si fueras La número uno La mejor de siempre Tú sabes mí Yo te quiero Mi vuñequita Concedida No me vengas a decir que no te quiero Y amor ligero, pronto se olvida Tú sabes bien que soy cansado Y nunca te dije mentira Dices tú y me has esperado Porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Porque no es de eso lo que quería Tú me vengas a este amor a lo ligero Y amor ligero, pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi bonita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero hoy será cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque es pesado yo te quiero Pero no puedo No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me vengas a este amor a lo ligero Y yo no puedo No me vengas a decir que no te quiero No me vengas a decir que no te quiero Por una mujer recasada me dicen que debes morir Me quieras no dejas de nada si ella me quiere exceder Con drogas que la quiero yo me la voy a llevar A pasar la hermana, luego se las vuelvo a traer Vente mi gran amor, sentida, recero su tentación Si yo he de perder la vida, dispuesto a Dios lo tendrá A mí no me espantan sueños si me quieren asustar No la consuelas su dueño, yo la vengo a consolar El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida mujer A la vez, nos muerta la persona A la vez, nos muerta el mundo a todos Vean los camaritos A la recita de la progreso Guara, guara A la vez, la contrata de la montaña no le va a dar una sección A la vez, nos muerta el mundo a todos A la vez, nos muerta el mundo a todos Y que exige promesa el reteña Y esas actividades A la vez, los camaritos Guara Ahí se lo riemos a todos los camaraderos Que nos da un saludo A la vez, nos da un saludo Parchito los rinconajos, caritos ¡Uh! ¡Uh! A la Cita Rivera A los 9, 18, Comarito Sigue bailando, sigue cantando 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 Bárbaro Sigue bailando, sigue cantando 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 Sigue cantando Sigue cantando Sigue bailando, sigue cantando 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 Sigue cantando